Como el terror de las mujeres casadas ¡Claro! Porque le robas sus maridos ¡Ah, sí! Pues tú cargas las nachas de víbora ¡Ja, ja! La víbora no tiene nachas ¡Tú tampoco, pendeja! ¡Ah, sí! Pues tú cargas las nachas de aguja ¡Mierda! ¿Qué? Que tú cargas las nachas de aguja ¡Picuditas! ¡No! El puro hoyito ¡Ah, sí! Tú las cargas de farmacias del ahorro ¡Eficiente! Abierta las 24 horas ¡Ja, sí! Pues las tuyas parecen capas de ozono ¡Bien bonitas! ¡No! Cada vez el hueco más grande ¡Sí! Tú las cargas de ambulancia ¡Ay, Dios! ¿Cómo es eso? Te gusta que te abran por detrás ¡Que te metan un cuerpo tieso y duro! ¡Y salen gritando como loca! ¡Ah, sí! Pues las tuyas parecen sopa marucha ¡Virgen, santa! ¿Cómo es eso? ¡Aguadas, aguadas, aguadas! Se calientan en menos de tres minutos ¡Y luego! Y con un camaroncito y medio ¡Pero bien que te lo tragas! Además, le acabo de poner nombre ¿Cómo le pusiste? ¡Banco Azteca! ¿Por qué Banco Azteca? Aquí tienes tu guardadito Ya sé por qué le pusiste Banco Azteca ¿Por qué? Porque vienen abonos pequeñitos ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! A ti de chiquita te apodaban el pastelito ¡Por sabrosa! Todos te metían el dedito ¡Ah, sí! Pues a ti de chiquito te apodaban el hijo del mole ¡Por sabroso! ¡No! Porque estás hecho de diferentes chiles ¡Ah, sí! Tú eres una hija de Probeca De la ciencia Tu mamá probó tantos que no sabe quién es tu papá ¡Ah, sí! Con mi mamá ¿Cómo empezaste? Ah, bueno Pues fíjate que a tu mamá le apodan la ardillita ¿Por qué la ardillita? Porque va de palo en palo ¡Ah, sí! A tu mamá le apodan la motosierra ¡Ay, Dios! ¿Cómo es eso? Palo que agarra Palo que tumba ¡Ah, sí! Pues a tu mamá le apodan la hormiguita ¿Por qué la hormiguita? Porque nada más le pican el hueco Y se alborota la pendeja ¡Sí! Pues tu mamá respira por abajo ¡Ay, Dios! ¿Cómo es eso? Nada más le tapan el dedo y empieza ¡Ah, sí! Pues a tu mamá le dicen el teléfono público ¿Por qué el teléfono público? Porque con tres pesos quiere que le estén pique Y pique Y pique ¡Ah, sí! Mira a morir que me pide con la persona equivocada ¡Morra! ¡Tú sabes quién soy yo! ¿Quién eres tú? ¡Ese chulo, morra! ¡Mira tú sabes qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Mis dedos, pendeja! ¡Ah, sí! Pues yo también soy chola ¿Y sabes qué es esto? ¿Qué es esto? Artritis, pendejo ¡Sí, ¿qué? Mira a morir, mi barro ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué es esto? Leche de mi conza ¡Ah, sí! Pues tú sabes qué es esto ¿Qué es eso? Leche de la leche ¡Sí, ¿qué? ¿Tú sabes qué es esto? ¿Qué es esto? Mi leche ¡Achú! ¿Qué es eso? Soy alérgica a tus mamadas ¿Y sabes qué es esto? Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Soy alérgica a tus mamadas Y esto es desprecio de perra fina Eso rica, rica Esto está para zorras Hay niveles Mira, 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 mira ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es eso? Desprecio de zorra corriente Y mira con tu comentario Mira Caes mal Oye, levántate de ahí Recuerda lo que dijo la abuela ¿Qué dijo la abuela? Que todo lo que se cae al suelo Lo chupa el diablo ¡Vámonos! ¿Me lo juras? Te lo juro, vámonos Atáscate la que hay lodo Cochidéame ¿Qué estás haciendo? Me está mordiendo Ay, párate Se te siente bien rico ¿Me lo juras? Va a ser como un dolor de muelas ¿Cómo es eso? Te va a doler Pero no vas a querer que te la saquen A ver, ya quiero Uy, bebé Ay Oye ¿Qué pasó? Ya no siento nada Está ocupado conmigo, pendeja Está divertida No escucho el aplauso Tercera llamada Banda chimpasileña Adelante, beso Tercera llamada Banda chimpasileña Quiero Cinco damas Rápidamente Voy a regalar Dos cintes cerveza A las mujeres ¿De dónde, amiga? De Puerto Vallarta De Puerto Vallarta ¡Arriba, Puerto Vallarta! Sí, un gado Trae borras De este lado ¿Viene una o no viene? ¿Viene una o no viene? ¿Quién viene? ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Quién? ¿De dónde? ¿De dónde nos acompaña? ¿De dónde? Acá viene otra valiente Honduras 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 ¿Quién de su madre? Son hondureñas ¿Quién viene? Una representante Una La más cabrona La más cabrona La más cabrona Rápido, tengo dos Mira, mi mamá Se viene al jaripeo Le valió madre A su madre ¿De dónde nos acompaña usted? San Francisco Es San Francisco ¡Arriba San Francisco! Madre de la vida Bueno, no tanto pues Pero que sean chingunas Rápido Falta una De 35 ¿Hay mujeres o no hay mujeres? Me hacen falta Dos Dos damitas cabronas Cabronas Chingunas Rápidamente Me hacen falta dos Mira, ya viene la de sombrero La de sombrero Sí, viene Uy, ya se puso bueno esto ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Reviéntalo, pendeja! Con el pecho Con el pecho Con el pecho Abrázalo Eso, así Eso Hija Ahora te vas a poner así En Pino Suárez ¿Ok? Carnal Le echas ganas Tienes que reventar el globo Si tú llegas despacio El globo no se va a reventar ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con fuerza, pendejo! ¡Una, dos, tres! Espérame, espérame, espérame Regrésate, regrésate, regrésate Tienes que encarregarte, güey Mira Una más agarras y ¡Fua! ¡Revientas! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ahora Siéntate Es más Es más Acuésate mejor ¿Lo quieres en mi asilla o en el suelo? ¿Cómo se te hace más fácil? En el suelo Acuésate, acuésate Acuésate Rápido, cari culo Quítate esa madre Te la guardo Ahí está Ahí está Véngase para acá Véngase para acá Vas a venir Y lo vas a reventar ¿Lo quieres hacer sola O quieres que te ayude? Te ayudo Ok Con ayuda Con ayuda Va ¡Una! A ver, ayúdame a contar Yo le ayudo ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Corriendo, corriendo, corriendo Que te ayude ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Abrauses para pareja número uno! ¡No! ¡Cernal, estás bien! Estás bien, pendejo, güey Pareja número dos Vente para acá Viene la pareja número dos Viene el amigo de mezcala La amiga de mezcala ¿Y usted dónde es? De San Miguel De San Miguel El amigo de San Miguel De frente Allá Viéndola Póngase chingón ¿Ya vieron cómo lo hizo la pareja número uno? Ustedes deciden ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡De regreso, de regreso, de regreso, de regreso! ¡Vente para acá! ¡Su madre! ¡Ya no anda madreando al pobre! ¡Va de nuevo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo! ¡Va! ¡Cernal, rápido! ¡Córle para acá, pendejo! ¡No! Víjese, tú allá Ya sabes cómo Tú ya sabes el camino ¡Cernal! ¡Lleva con todo! ¿Eh? ¡Con todo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, chingoso, madre! ¡Ay! 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 ¡No mames! La mató No lo chingues